Hola, ¿qué tal? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia para la construcción del muro con la frontera sur con México, ya que no obtuvo los fondos que estaba pidiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto a pesar de que ha disminuido notablemente el número de personas detenidas en la frontera en el 2000, hablamos de una cifra de 1.6 millones de personas y en el 2018, 400 mil personas. También los cruces ilegales se registran en gran cantidad en Canadá, en las costas y la entrada de drogas se registra principalmente en los puertos de entrada. Esta declaración puede ser invalidada por el Congreso con la votación de las tres cuartas partes. También pudiera llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y los estados y las personas que sienten que le pueda perjudicar pueden hacer una demanda. Lo cierto es que las consecuencias son inciertas.